Antes del verano se pidió habilitar el mes de julio para actividad parlamentaria y ustedes votaron que no, dos meses y medio de vacaciones de verano. Ahora, pues lo lógico sería que se habilitara enero, posiblemente dirán que no, mes y medio de vacaciones de Navidad. Y ustedes son los que ayer decidían quién trabajaba y quién no trabajaba. Un presupuesto malo, pues tendría opciones de ser mejorado, pero un presupuesto imposible es un presupuesto que no tiene opciones reales de mejora. Viendo que el tripartito ha presentado 147 enmiendas a su presupuesto y eso que es el suyo, imagínense cómo serán estos presupuestos. Pues son, por ejemplo, unos presupuestos en los que en la sección de agricultura el gasto de personal se incrementa un 35%. Son unos presupuestos también, por ejemplo, que con una tasa de paro en menores de 20 años, del 37% destina más inversión a gastos de personal para promoción del valenciano que para formación profesional. Asociaciones tradicionales valencianas, como la Real Academia de Cultura Valenciana o los RAT-PENAT, queden excluidas de las subvenciones para la promoción y la cultura valenciana. Todo muy coherente. De sanidad, ¿qué vamos a decir? Listas de espera, coches parados y ustedes gastándose el dinero en revertir un modelo que funciona, que era más barato y que tenía contentos a trabajadores y usuarios. El despilfarro de la Administración no se va a arreglar con unas cuantas enmiendas. Que en vez de políticas sociales para los valencianos, el dinero vaya a pagar nuestra propia venta. Sí, señorías, porque además de vendernos a los separatistas, encima les pagamos. Eso tampoco se arregla con unas cuantas enmiendas. Ahora, cuando se hayan aprobado los presupuestos, ustedes aplaudirán tan contentos y los valencianos tendrán menos libertad, más listas de espera en sanidad. Tendrán que seguir dejando, echar a perder sus huertos y tendrán menos dinero. Todo estupendo. ¿Recuerdan la película Sonrisas y lágrimas? Pues estos son estos presupuestos. Sus sonrisas son las lágrimas de los valencianos. Muchas gracias.